Eso se llama falta de compromiso con el judo y con el club. Ni bloqueo mental y nada. Y ahí no la arregla ni sidán ni sancidán. Ahí hay unos vicios adquiridos y unas formas de trabajar que no tienen sentido. Que no salga nadie hoy. A Cristiano Ronaldo lo llame y le diga, CR7 mi arma, ¿cómo estamos? Y tú vas a sacar una fotito tuya en el Instagram. ¡Compromiso! ¡Compromiso! Mándale un mensaje a la afición y dile que te va a dejar la vida mañana a poner valencia. Vas a sacar una fotito tu, poniéndote guapito aquí con las cremas ya en la cara. Me cago en la madre que me parió. Un futbolista de mi equipo no me hace eso. Un futbolista de mi equipo no me hace eso. Vamos, hombre. Y no, es un guapito Cristiano con la fotito, CR7 con la fotito aquí. ¡Ay, mira qué bien! ¡Compromiso! Un futbolista de mi equipo no me hace eso. La madre que me parió. La madre que me parió. Y después venimos aquí a hablar de qué hablar. ¿A qué venimos aquí a hablar? Hay que decir las cosas por su nombre, llamarlos por su nombre, pero todavía no se ha levantado. El primero, no se ha levantado primero para decirle, Cristiano Ronaldo, mi arma, ¿dónde va con la que tenemos encima montada? Y tú vas a sacar una fotito tuya en el Instagram sin camiseta, con las cremitas ya en la cara. Seriedad y compromiso, hombre. Seriedad y compromiso. Que ya está bien. Que el ADN ese del que tú hablas está muy bonito, pero va a venir a decírmelo a mí. A mí me lo dice tú lo del ADN. Lo que se lo tenéis que decir es a los que se visten de corto. A esa gente le tenía que... Gracias.